La siguiente plática está a cargo de César Chávez y se intitula Registro Norte de Liolaemus Pseudolemiscatus, disculpen, pero es un nombre un poquito sofisticado. Es un reptila lilomidae replanteando su distribución en Chile. Pues bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días. Creo que todavía en México. Buenas tardes aquí en Chile. Primero agradecer la invitación a compartir este trabajo en un contexto tecnológico. Efectivamente, la tecnología está no solamente al servicio, como mostraba el doctor en su gran presentación, no solo al servicio del desarrollo de ganados, ya sean bovinos, vacunos, etcétera, sino que la tecnología desde el punto de vista del software también está al servicio de la conservación de la biodiversidad en países como los nuestros. Yo les quiero presentar cómo hemos hecho uso de esa tecnología a partir de un nuevo registro de una especie que es endémica de Chile y cómo usando la tecnología buscamos replantear su distribución con fines de conservación. La especie a la que me refiero se llama Liolaemus Pseudolemniscatus, un poquito difícil de pronunciar efectivamente, y esta especie habita en Chile y su distribución geográfica se da entre la comuna de la Serena, que es donde yo vivo, y la capital del país de Chile, Santiago, en el sur. Y conocer la distribución geográfica de una especie normalmente resulta importantísimo cuando queremos trabajar nosotros las categorías de conservación, sobre todo cuando hablamos de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, quienes se basan en estos mapas de distribución para poder decir si una especie está o no en peligro de extinción. Con respecto a Liolaemus Pseudolemniscatus o Lagartija Pseudolemniscata o Falsa Lemniscata, la literatura científica nos decía que existen trabajos donde se reportaban nuevas localidades fuera del rango de distribución conocido, donde nosotros podemos ver ahí en el mapa qué es lo que plantea el Ministerio del Ambiente de Chile para la especie. Entonces, cuando Jorge Agliardi Álvarez y su compañero Reyes Olivares en el año 2019 descubren una nueva localidad para esta especie que solamente habita en Chile, pensamos que era importante replantear la distribución de esta especie para poder apuntar a una conservación efectiva. Como les dije, la especie es endémica de Chile y habita en terrenos abiertos con vegetación densa, espinosa y rocas muy pequeñas. Estas rocas normalmente le permiten a esta especie poder realizar los procesos de termorregulación, para poder realizar también cualquier actividad que le corresponde a ella. Normalmente se conocía que la especie se distribuía desde la localidad de Totoralillo, en esta zona, en este punto rojo, en el centro norte de Chile, localidad de Totoralillo, en la región de Coquimbo, que es donde yo vivo, hasta el Cerro Provincia, que se ubica en Santiago, esto en el sur del centro norte de Chile. Entonces, esto era lo que se conocía para esta especie. Como les decía, posteriormente, a ocho kilómetros de su última ubicación norte, se encontró una pequeña población de la especie que fue dada a conocer en el año 2019. Esta nueva localización y las características que tiene el hábitat nos llevó a nosotros a pensar que esta especie podría incluso llegar mucho más al norte de lo que se conoce, e incluso más al sur todavía de lo que se conoce. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el tamaño real del área de distribución de la especie? Más allá de los puntos de presencia conocidos de la especie, ¿qué nos dice la tecnología? ¿Qué nos dicen los software? ¿Qué nos dicen los modelos con respecto hacia hasta dónde podemos encontrar el hábitat de esta especie? La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza en el año 2016 nos decía que esta especie podría alcanzar 19.474 kilómetros cuadrados dentro de su distribución, dentro de los sitios que utiliza. En el 2017, Rol y colaboradores nos dijeron que no, que el tamaño de distribución podría ser menor que el que planteaba la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, lo cual implicaba que la especie podría entrar en un proceso de amenaza con respecto a su estado de conservación. El Ministerio del Ambiente de Chile en el año 2018 hace otro cálculo y ellos dicen que no, que la especie puede alcanzar más de 30.000 kilómetros cuadrados en cuanto a su distribución. Entonces nosotros, con todo este antecedente, planteamos como objetivo primero elaborar un modelo predictivo de la distribución. Aquí entra la tecnología, aquí entra el desarrollo tecnológico a través de los software que permiten utilizar variables ambientales y permite realizar modelos para aplicarlos en conservación. Luego, quisimos dar a conocer un nuevo sitio donde se registró también la especie y determinar utilizando software y modelos, el rol de las variables ambientales que favorecen su presencia. Para eso, nosotros lo que hicimos fue realizar una búsqueda bibliográfica sobre dónde se encontraba la especie dentro de su rango de distribución. Obviamente tenemos estos buscadores científicos, estos buscadores que son muy utilizados, Web of Science, Scopus, Cielo, incluso Google Scholar, que nos permite encontrar las publicaciones. Sobre la presencia de la especie. Además, recurrimos a base de datos como el Global Biodiversity of Information Facility y el Rectal Database para buscar otros puntos de presencia. Y de manera complementaria, nosotros también realizamos en toda la región de Coquimbo, en Chile, búsquedas entre los cero metros sobre el nivel del mar y los tres mil metros sobre el nivel del mar. Para poder nosotros registrar la presencia de la especie también dentro de nuestra región. Y luego hicimos el modelo de distribución de la especie usando el programa Maxem. Ojo, hablando del programa Maxem, mi profesor estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí fue de donde yo me nutrí con respecto a esta herramienta, que se puede utilizar para modelar, por ejemplo, la presencia de enfermedades de animales en diferentes sitios, usando variables bioclimáticas y algunas variables ambientales también. También podría resultar muy útil en cuanto a modelar por dónde hay más probabilidades de que ciertas enfermedades se presenten en caso de bovinos, vacunos, etc. Pero nosotros lo utilizamos para conocer la distribución de esta especie. Y además, el rol de las variables ambientales que favorecen que la especie esté presente, lo trabajamos con probabilidades de selección de recursos, usando el programa ER, un programa muy utilizado en la academia. Y efectivamente, nuestra búsqueda dio resultados positivos. Maestro, doctor César, no está avanzando su presentación. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, lo que pasa es que no estaba avanzando. Muchas gracias, doctor César. Lo voy a presentar en esta forma, entonces, sin ningún problema. Como les decía, habíamos recorrido la región de Coquimbo en diferentes niveles altitudinales, y utilizamos esta herramienta tecnológica llamada Maxen para poder predecir la distribución. Lo importante son los resultados. Utilizar la herramienta Maxen es muy simple, y como les decía, en México se utiliza mucho esta herramienta. Logramos fotografiar a este individuo en este punto o en este cuadrado que ustedes pueden observar en la parte norte de su distribución conocida, 46 kilómetros al norte de donde se ubicó la última vez a la especie. Si bien ya en el 2016 la Unión Mundial para la Conservación aproximaba 20.000 kilómetros cuadrados de área de presencia de la especie y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile aproximaba casi 31.000 kilómetros cuadrados, nuestro estudio mostró que potencialmente, sin considerar las grandes ciudades que tenemos en el área de trabajo, esta especie podría alcanzar incluso 47.000 kilómetros cuadrados en su rango de distribución, y podría ir incluso más allá de los límites de la región de Coquimbo y hacia el sur, incluso más allá de los límites de la región metropolitana. ¿Cuál fue la variable más importante que nos indicó este programa Maxen con respecto a la presencia de la especie? La especie respondió a la precipitación del trimestre más cálido con un 53%. Eso quiere decir que la especie responde a la lluvia, le es importante la lluvia, pero si ustedes se dan cuenta en este gráfico, la respuesta de la especie hacia la lluvia es de manera negativa, es decir, esta especie tiende a lugares que son más secos. Sin embargo, nos planteamos la pregunta en un escenario de cambio climático, ¿qué futuro le esperaría entonces a esta especie? Y entonces con esta idea pasamos a ver cuáles eran las variables ambientales que jugaban un rol importante en la presencia de la especie. Miren, los softwares nos permitieron ver que para esta especie endémica de este país, la altura de la vegetación de su hábitat resultó ser clave. El incremento en un centímetro de la altura de la vegetación nos incrementaba en 1% la probabilidad de que la especie se encuentre en ese lugar. ¿A qué responde este dato con respecto a la altura de la vegetación? Estas especies suelen ser depredadas por lechuzas, por algunos halcones, por algunos axipitridos. Por lo tanto, la altura de la vegetación le permite a esta especie poder realizar la actividad de huida y poder refugiarse de estos depredadores. Esa es una explicación bastante probable de por qué esta lagartija selecciona sitios con vegetaciones altas. Más allá de seleccionar sitios con piedras para su termorregulación, pues observamos también que esta especie puede termorregular sobre troncos de árboles y sobre el suelo. Por lo tanto, para ellos más importante es protegerse de los depredadores. Y con respecto a la detectabilidad, la nubosidad o la cobertura de nubes fue muy importante. Si la cobertura de nubes incrementaba en 1%, se esperaba entonces que la detectabilidad de la especie disminuya en 1,6%. Esto otra vez nos lleva a plantearnos la necesidad de saber qué pasa en un escenario de cambio climático. ¿Qué pasa si la nubosidad se mantiene por mucho tiempo sin despejarse en las zonas donde habita la especie? Esta especie va a dejar de termorregular, va a dejar de cumplir sus funciones básicas y va a tener que irse de esos lugares buscando sitios donde efectivamente le acomode la temperatura, le acomode la radiación solar para que pueda realizar sus actividades. Una nubosidad prolongada llevaría a una extinción local. En conclusión, nosotros podemos decir que gracias a estos modelos, la especie puede llegar desde la región de Atacama, a la parte sur de la región de Atacama en Chile, hasta el norte de la región del libertador Bernardo Higgins, y que puede alcanzar incluso hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una distribución potencial de casi 50.000 kilómetros cuadrados, y también presentamos nosotros un nuevo sitio de presencia al 46 kilómetros al noreste del último sitio donde se registró a esta especie. Eso les quería mostrar. Muchas gracias por su atención y, como siempre, la tecnología al servicio de todos los campos en los que nosotros nos desenvolvemos. Muchas gracias, agradecemos al doctor César Chávez su participación. Tenemos espacio para un par de preguntas. Por favor, si hay preguntas, pueden realizarlas. Bueno, en lo que vienen las preguntas, a mí se me viene a la mente cuál es la importancia de este pequeño reptil en el área en donde usted está trabajando, doctor. Y bueno, esta especie es insectívoras, se alimenta de insectos. Entonces, es normal encontrarlo, por ejemplo, no vive precisamente en campos de cultivo, pero se acerca para poder alimentarse de algunos insectos plagas. Ahí tiene una importancia relevante, considerando cuál es el beneficio también, como dicen ahí, que presta el ecosistema. Además, esta especie también dentro de la trama trófica sirve como alimento para especies mayores que son también endémicas de aquí de la región. Hay un lagarto mucho mayor que se alimenta también de esta especie. Entonces, forma parte o contribuye a ese equilibrio en el aspecto trófico. Aquí preguntan si existen algunos estudios para algunas otras especies o subespecies parecidas a las que usted está trabajando. Bueno, Ana María Rosa dice si hay algún parecido con las iguanas. En realidad no, estos reptiles son pequeños, alcanzan los 8 o 10 centímetros, nada más, a diferencia de las iguanas que tenemos allá en Centroamérica o que tenemos en México, ¿verdad? Sí, sí. Por un lado, habría que capturar una gran cantidad. Y por otro lado, por ser una especie endémica de Chile, la ley la protege. Su casa está predominantemente prohibida. Entonces, no se usa para consumo humano. Pues agradecemos la participación de César Chávez. Nos es grato escuchar su plática, siempre muy enriquecedora. Y como ya no hay más preguntas, le damos las gracias. Muy amables. Las gracias a ustedes y todo el éxito del mundo en este congreso tan relevante. Que tengan buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.